¿Ya se cansó? ¡No! ¡Oh, sí, calor! Que salga su cuartito, que salga el camino aquí Le mordió más o menos abajo, mira Todos, hombre Mira, mira el post Desde aquí, ¿no? Si le grabas el poste, pelón Todo Si Es que va saliendo todo La casa Grábale ahí, y desplarte Los ventanos como tienes, y tienes que llevar ahí Grábale bien ese brazo Todo ahí, llevan ahí Ahí está Es bien noble ese perro Graba el padrón abajo Ahí donde vas a pasar Todo, todo va saliendo Ahí veis Si ahí veis Si ahí veis Todo Todo Ahí hay que ver aquí, donde estaba la mojonera Esta es la mojonera Ahí está Tengo la entrada No sé nada No sé nada Grábale de aquí, acá Así que no hay más para allá No sé le vale más o menos aquí en la línea y que para que todo es lo que que no se les sale todo ah y ya ya que la entrada de la mía y yo en este me muerdo la lengua si está la entrada que está agarrando carlos porque el es la entrada que está agarrando Carlos y es donde entran los que van a plantar no están abajo, los que plantaron ahí abajo ahí, ahí abajito, yo andaba bien ahí el que ya ver es que sale, esto es como estaba y ya para que le plantilla, pues se va a ocupar la entrada para los demás acá y Carlos por aquí es donde entra, hacia la Noria sí, hasta allá hacia la Noria ahí sí, nosotros vamos a lo de Carlos sacando planta y eso está sacando planta allá abajo andamos ya, acá vamos tú crees que van a salir, así que ya puedes pasar, ya más adelante grábale para la casa, mi papá ya, al redor ya, pausa, si quieres tantito